Muchos besos, muchos abrazos, la verdad es que el público es bien lindo. No saben cómo les agradezco que estén aquí hoy ustedes. ¿Dónde va a ser? En Plaza Galerías, a las 4 de la tarde. ¿Es hoy mismo? Hoy mismo. Y para mí es bien importante porque yo llevo 3 años fuera de México. Y pues 3 años son 3 años, entonces uno dice a veces, es un mercado que a mí me interesa mucho y no quisiera descuidarlo, por eso quiero venir a hacer un proyecto acá y es de mis prospectos para este año. Pero después de 3 años, ver la versión de ustedes y ver ahorita a la gente que va a estar ahí esperando el autógrafo, es muy bonito, es muy bonito. Andrea, ¿qué es lo que te comentaron los compañeros? ¿Qué es lo que te gustó el cine? Me encanta el cine. Yo no sé por qué, te daré a buscarlo un poquito más. Quizá porque no me ha gustado como esa puerta o a veces el cine está... Es difícil, pero todo es difícil, ¿cierto? Todo es difícil. Y a veces también está como la vida de personas. Así que uno tiene que entrar a este tipo de núcleos, pero me encanta el cine. Siento que México está haciendo cosas increíbles en el cine. Ver a un niñarritu que tiene nuevas denominaciones, Irman, y decir, ¡guau! O sea, a ese vato nos llevamos un Oscar porque nos vamos a llevar nada. No es que en sí no se pasa. Y ver lo que están haciendo muchos mexicanos, que se hable de otras cosas de México, ¿no? Porque a veces también uno cuando vive allá, las noticias que llegan de nuestro país no son tan bonos, no son las que nos gustaría que llegaran. Por eso yo trato de cuando veo gente que está viniendo de aquí para allá, hacerla más grande. Porque también es importante nosotros contar esas cosas.